¡Muy buenas a todos chicos! Soy WillRaptor, estamos en una nueva carrera con uno de los coches de Mercedes. Esta vez estamos con el W25, la verdad el coche que más me gusta de los tres, es así como un bolido de carreras. Y este ha sido un poco el que más me ha gustado, porque gira bastante bien, se puede rapar muy bien con él. Y bueno, es un poco el que más me ha gustado, sin que ninguno de los tres me haya maravillado, porque como os dije en el anterior vídeo, pues son bastante lentos, por lo menos la sensación que tengo yo con ellos. Y me están dando por todos los lados. ¡Vámonos! Bueno, pues empezamos bien la carrerita. A ver, a ver qué me dan aquí. ¡Uh, la estrellita! Venga, podemos adelantar a uno. Venga, ¡epa! ¿Cómo ha venido ese? A ver, sale una chica. También va con uno de los Mercedes. Va con el GLA. A ver, más turbo. Venga, todos con turbos. ¡Oh! Joder, última vuelta. A ver si me sale algo bueno. Es que no me hace más que dar turbos. Cuando estás atrás, solo te dan o una, o tres setas, o la seta dorada. Bueno, o este, por hablar. Pero este tampoco. A mí es que tampoco... Me den el... O bueno. Bueno, quinto. Vamos a postrar un momentito. ¡No! Lástima. Vamos. Bueno. ¿Cómo va con la moto? Y este también. Hay circuitos que son mucho de moto. Joder. ¡Oh, me adelantan todos! ¡Qué lento es este carricoche! ¡Buah! ¡Qué lento es este carricoche! Como os digo, estos Mercedes... ¡Buah! Por lo menos no resto puntos. Pues nos vemos en la última carrera. Ya acabo con los Mercedes. Si no, me voy a volver a coger. En mi vida. Hasta la próxima. Esperad el próximo vídeo pronto. Cuidaros. Bye.